... Mencionar hace unos años la expresión red social podría sorprender a muchos. Sin embargo, este término hoy en día está en boca de todos. Y parece que si no estás en una de ellas, no estás a la última. Twenti, Facebook, dos de las redes sociales más utilizadas de este país. Su número de usuarios crece cada día más. Una cifra, hasta 8.000 nuevas personas se suman al día a la experiencia de Twenti. Twenti, destacar que tiene alrededor de 6 millones de usuarios en nuestro país. Y es llamativo el caso de Facebook, que empezó siendo una web para estudiantes universitarios. Y hoy cuenta con más de 300 millones de registrados en todo el mundo. Muchos de estos usuarios desconocen el punto negativo del fenómeno de red social. La falta de privacidad, duramente criticada por algunos sectores de la sociedad. En Facebook, pues das plenos derechos a la empresa a utilizar tus datos. Estas redes permiten que tú publiques fotos, comentarios e incluso datos personales. Pero implica unos riesgos. Es por esto que deberían de ponerse unas pautas. Pero no todo son aspectos negativos. No podemos ignorar la facilidad que dan estas redes para relacionarse. E incluso, en algunas ocasiones, para llegar aún más lejos. Él es amigo de mi hermana. Bueno, le agregué al Twenti y a raíz de ahí empezamos a hablar, a compartir nuestra vida, cómo nos iba y tal. Empezamos a quedar y a raíz de aquello empezamos a salir. Yo venía de una relación muy dura. Mis amigos me dijeron, haz tú un Twenti. Y así hablamos y conocí a Eli, que era la hermana de una gran amiga mía. Y empezamos a compartir gustos, a hablar un poquito de qué nos gustaba, qué solíamos hacer. Y hasta ahora. Las redes sociales han acortado distancias. Han permitido que antes incluso conozcas a gente de otro país que a tu propio vecino. Sin embargo, también ha restado privacidad. Tras todo esto, la pregunta obligada es, ¿y tú? ¿Perteneces a alguna? ¿Perteneces a alguna? ¿Perteneces a alguna? ¿Perteneces a alguna?